Hola Fede, Federico Lerto, la hombre de Ferro. ¿Cómo estamos Fede? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué victoria metió en ayer? ¿Bien a Ferro? Sí, sí, creo que hicimos un muy buen primer tiempo y bueno, el segundo por ahí, por las intenciones de Quilmes se nos complicó un poco, pero un gran partido. Muy bien, me gustó mucho por derecha el equipo con Oreja con salida, con Bufarini adelante, con Pereira Díaz volcándose por derecha y también vos cuando te volcás por la derecha. Digo, esa franja me parece que es muy interesante para Ferro. Sí, sí, creo que tenemos jugadores desequilibrantes como Julio Bufarini y Oreja, que bueno, son jugadores conocidos en la categoría, en mucha trayectoria y que hacen bien al equipo. Ahora, ¿están para pelear arriba el campeonato? ¿O no? ¿O es demasiado? Es muy temprano, todavía hay que ir paso a paso, los partidos son muy duros todos, hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para tratar de estar arriba. ¿Por qué perdieron 3 a 0 con Independiente de Mendoza? Y bueno, no es un partido que no lo esperábamos, no esperábamos que saliera ese partido y bueno, quedamos muy calientes y por eso te lo pudimos revertir en un partido tranquilo. Siempre se decía que Ferro era demasiado defensivo, Fede. ¿Por qué se dice eso? Pero ayer no fue defensivo, ¿eh? Ayer no fue defensivo. Y hoy Ferro, ¿lo tenemos arriba del campeonato? No, yo creo que la base nuestra fue primero armar una solidez defensiva importante, si bien sacando el partido de Independiente de Mendoza que nos convertieron en 3 goles, veníamos teniendo una solidez importante. Y bueno, de ahí crecer en el juego y crecer en la parte ofensiva. Creo que ayer en el primer tiempo se jugó muy bien al fútbol y bueno, hicimos en triunfo. Esta es la jugada del penal que después la vamos a estar analizando, ¿no? Termina con gol, precisamente Federico Lertora, que abre los brazos y sale festejando. Después de tanto de lo que se habló, que se iba, que gimnasia y que un montón de situaciones más, yo creo que fue merecida la victoria ayer. Fue una victoria merecida, sustentada, aunque sobre el final pecaron de haber errado muchos goles. Y sobre el final, el tiro del pano de Caneo, el córner, el tiro libre de Martínez que también dale el palo, es algo que van a tener que mejorar, ¿no? Acá creo que es la de Fernández esta, ¿no? El desborde de oreja, no, esta es la de oreja, sí, la de Fernández que va por arriba del travesaño. Digo, generaron mucho, erraron mucho y después casi lo terminan lamentando. Sí, sí, creo que, bueno, ese fue uno de los errores de ayer, no haber cerrado el partido como bron de Madrid. Y, bueno, por suerte lo pudieron convertir y quedaron con los tres puntos. Hay dos situaciones que se contrastan en Ferro. Las victorias como local, incluso sin recibir goles en contra, y el rendimiento que de visitante no es el mismo. ¿Se juega distinto? ¿Ustedes plantean los partidos de manera diferente en caballito y de visitante? No, no, no. Si bien perdimos en Mendoza, creo que después sacamos dos muy buenos puntos en Gimnasia de Jujuy, que es el líder del torneo. Y, bueno, con Boca Unido, que allá es un rival muy difícil de jugar. Y, bueno, creo que fueron puntos claves para mantener una campaña regular hasta ahora. El tema es no ganar, ¿no?, de visitante, Fede. Más allá de que esos puntos sirven, empatar en las canchas que vos decías, es importante. A mí sería importante una victoria en condición de visitante, que hace seis que no pueden ganar fuera de caballito, ¿no? No, claro. Siempre es importante ganar. Pero, bueno, si vos ganás en tu casa y después salís afuera y jugás con un rival difícil y no perdés, eso también es importante para la confianza y para seguir creciendo. Fede, ¿cuánto influye el hecho de intentar salir jugando de abajo, de tratar de mover la pelota, de tener jugadores que tienen buen pie, en tratar de partidos? Digo, porque hay muchos equipos de Nacional B que quizás se tiran atrás, juegan al pelotazo grandote, y me parece que ustedes, intentando jugar por abajo, le pueden sacar reto a la categoría. Sí, sí. Es importante, por ahí tiene sus contras, que al arriesgar, tenés más problemas de que te puedas equivocar, pero tenemos jugadores para hacerlo, para jugar por abajo, y, bueno, por ahí no tenemos para intentar el pelotazo y buscar delanteros grandotes arriba. Entonces, tratamos de salir jugando y mantener la pelota al pie. Cuando lo ves a River, que River intenta salir jugando por abajo, que lo presionan, que termina revoleándole al arqueros, los defensores, digo, ¿les agarra a ustedes un poco de miedo, un poco de duda, o la idea es seguir intentando más allá de lo que pase? No, no, siempre hay que intentar. El técnico nos da la confianza para que lo hagamos, y bueno, después si nos equivocamos, cualquiera se puede equivocar, pero hay que tener la confianza y tratar de intentarlo, que las cosas van a salir. ¿Qué es lo que le pide el entrenador actual hoy? ¿Qué es lo que le pide Mario Gómez? Sabemos que somos un equipo joven, un equipo que está en formación, que empezó tarde, a diferencia de los demás equipos, y bueno, primero tener una solidez defensiva, que todos nos sacrificemos por el grupo, y bueno, y de ahí empezar a crecer en la parte futbolística. ¿Notaron nerviosismo a los futbolistas de Quilmes? Generalmente los jugadores charlan estas cosas antes del partido, si los colegas estuvieron pasando algún tipo de problema en la previa, Quilmes no concentró. ¿Notaron ese nerviosismo? ¿Fuiste testigo de algún insulto, algún grito que partió desde esos 38, 40 hinchas que había, o dirigentes que formaban parte del protocolo de Quilmes para algunos jugadores, que después generó la reacción de Garnier? No, 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 sabíamos que Quilmes venía a no concentrar, por el tema económico creo, pero nosotros sabíamos que teníamos que hacer nuestro partido y pensar en nosotros. Por ahí en el segundo tiempo sí se notó un poquito más de nerviosismo, pero más que nada porque estaban en desventaja con un jugador menos y necesitaban buscar el empate. ¿Vieron que podían ganarlo después de esas dos corridas de Pereira Díaz en el arranque, cuando lo pudo primero Agüero, después en esa jugada por la izquierda que terminó con el tiro de Casanova? ¿Esas fueron, de alguna manera, las llegadas que le permitieron a ustedes confiar en que le podían ganar a Quilmes? Sí, 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 creo que sí. Más que nada que eso, las llegadas, la tenencia del balón y que ellos nunca pudieron tener situaciones claras que nos incomodaran a nosotros. Y a partir de eso, al manejar la pelota nosotros, sabíamos que alguna nos iba a quedar. ¿Y entonces, están para dar el golpe? Ojalá, ojalá, nosotros a lo que hablamos siempre, que por ahí arrancamos de más abajo de los demás equipos y sabemos que de eso hay que suplirlo con sacrificio, con mucha humildad y mucho trabajo. Y de ahí crecer y, bueno, tratar de pelear arriba, que es el objetivo de todo. Federico, en un momento te quería ingrado para gimnasia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estuviste cerca? ¿Estuviste lejos? ¿Se habló mucho de la situación? Sí, sí, se habló mucho. Bueno, en un momento estuve cerca de ir. La gente de Ferro había llegado a un acuerdo con gimnasia. Bueno, después creo que se terminó cayendo. Pero sí, creo que se habló mucho más de lo que realmente había pasado, me parece. ¿Cómo notaste a los jugadores de Quilmes? ¿Cómo los notaste dentro de la cancha? ¿Nerviosos? ¿Preocupados? No, no, no. En ningún momento noté nerviosismo. Si bien digo, en el segundo tiempo, más que nada, por tratar de buscar el empate. Pero en ningún momento lo noté nervioso ni saltado. ¿Tenés la de Pereira Díaz? Quiero ver el poema de Pereira Díaz. Así jugaba yo la pelota. ¿Vos sabés que Martínez? Martínez, el número dos, cuando terminó el partido le dijo te felicito. Así vas a llegar muy lejos. El 2 de Quilmes que sufrió la habilidad de pelear a Martínez. Mostrame lo que hizo Pereira Díaz ayer. Mirá, esto hacía yo cuando era pibe. No te creo igual. Mirá si hubiese jugado en Ferro y lo tenía Mario Gómez como técnico. Hoy no. Meteme la jugada de Pereira Díaz. ¿La tenés ahí? Intenta jugar, Gaby. Intenta jugar Ferro por abajo. Tiene a Pereira Díaz. Yo, muchachos, lo que tenemos en el orden de Madrid, Germán Oloby jugar a Ferro. Es lo que tenemos en el orden cronológico, chicos. La jugada de Pereira Díaz, la jugada de Ferro, la linda. Dentro de poco, Fede, se les viene River. ¿Cómo piensan el partido? ¿Cómo lo imaginan? Porque son los equipos que intentan... Ahí está, a ver. Ahí viene, ahí viene. Mirá. ¿Qué es lo que hace Pereira Díaz? Gana la cuerda, llega hasta el fondo, la pisa, encara contra la cuerda, va al fondo. Centro, atrás, Casanova. Mirá Casanova. ¿Se le encontró la pelota Casanova? ¿Por eso va en el travesaño? Creo que sí, que lo sorprendió y por eso se levantó. ¿Qué jugada hizo el pibe? Hiciste un lindo juego. Mirá, 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 mirá. Mirá. Arranca casi en el banderín del corno. Juegan el mano a mano, la pasa de un pie al otro, va al fondo, gana la cuerda. Otra vez la pasa de un pie al otro, centro, atrás y la pelota pega en el travesaño. El último enganche no lo había visto, muy cerca de la marca. Mirá. Y le pegan a Pereira Díaz, y no se queja como otros jugadores del ascenso. Que la pisan, le pegan a Pereira Díaz. Otra vez. Tuki, tuki, Martínez en el piso. Ayer hiciste un lindo juego de palabras cuando hiciste como el gaucho en la alpargata. Así fue. Pisando cucarachas como el gaucho en la alpargata. Qué horrible. Esto es lo lindo del partido. Vamos a ver cómo se maneja todavía dentro de la cancha. Vamos a ver cómo se maneja. ¿Te llamó la atención que Garnier ni siquiera terminaba amonestado en el partido? Sí, bueno, son cosas de juego, ¿no? Que se iba andando. Creo que se jugó fuerte, pero bueno. Alejandro es un gran árbitro y él sabrá por qué no lo amonestó. Vamos a ver esta. Durísima patada. Miren. Sacame el graf para que se vea la patada. Miren. Hasta podría haber sido roja directa. Durísima patada. Ni siquiera terminaba amonestado Garnier. Y miren por qué amonesta oreja. Con una jugada muy similar a la primera. Muy similar a la primera. Soy amonesta. Dentro del mismo partido, dos reglamentos distintos. Miren qué distintos conceptos. Es correcta la amonestación de oreja. Sí, no es que a oreja no lo debió haber amonestado. Es correcta la amonestación de oreja. Ahora, ¿por qué a oreja así? ¿Y por qué en dos oportunidades a Garnier dos? Porque ahí no fueron el resultado. Ganaba Ferro 1 a 0 y 15 y un hombre menos. Son cosas que se dan en los partidos. ¿La camiseta? ¿La camiseta de Quilme pesa más que la de Ferro? No, no. No creo que sea por eso. Puede haber tomado de otra manera el fútbol. Creo que los dos fueron para Amarilla. Así que no creo que haya... ¿Vos qué pensás, Gaby? Las jugadas son dos jugadas claras de tarjeta amarilla. Ahora, si nosotros lo marcamos que Toya no es la primera vez que beneficia a Quilmes, ¿tiene que haber algo? Salvo que dirija con otro reglamento para Quilmes y el resto de los partidos con el reglamento que va.